Se instala en Madrid, junto a su familia siendo todavía un niño, en la capital, tras estudiar tres años de arte dramático. Debuta en el teatro en 1978. A partir de ese momento ha desarrollado su carrera fundamentalmente sobre los escenarios madrileños, aunque también ha hecho incursiones en cine y televisión. En teatro acompañó a José Sazatornil en la comedia «Qué campanada», 1979. Otras obras que contaron con su presencia fueron «Juan José», 1980, de Joaquín Dicenta, junto a Daniel Dicenta, «El público», 1987, de Federico García Lorca, «El cianuro», «Solo o con leche», 1993, de Juan José Alonso Millán, «Amor a medias», 1999, de Alan Ike Burnizona de Choque, 2006, «En la gran pantalla» debutó con la familia «Bien gracias», 1979, de Pedro Masó, continuación de la saga protagonizada por Alberto Closas y José Luis López Vázquez. Con posterioridad ha intervenido en una treintena de películas, entre las que se incluyen títulos como «El pico 2», 1984, de Eloy de la Iglesia, La vaquilla, 1985, de Luis García Berlanga, Extramuros de Miguel Picazo, 1985, La mitad del cielo, 1986, de Manuel Gutiérrez Aragón, La noche de la ira, 1986, de Javier Elorrieta, El beso del sueño, 1992, de Rafael Moreno Alba, El florido pensil, 2002, de Juan José Porto, Tío Vivo C., 1950, 2004, de José Luis García, Azul Criminal, 2017, de José Durán, Reemigrantes, Adiós Madrid que te queda sin gente, 2015, de Óscar Parra de Carrizosa Finalmente para televisión formó parte del reparto de Mariana Pineda, 1984, 1984, con Pepa Flores y Hostal Royal Manzanares, 1996 a 1997, con Lina Morgan, además de intervenir en episodios de otras series como Verano Azul, 1981, Las Pícaras, Las Pícaras, ¡Ay señor! Señor, 1994, señor Alcalde, 1998, ¡Oh aquí no hay quien viva! 2006, 2006, ¿ Beltr 상황, y no hay quien viva! Sonido, Delta, y la luz,